Bueno, un balance muy positivo, claramente siempre cuando comienza la hora de pico y placa hay muchos vehículos que no acasan a pasar el perímetro urbano de Soacha y por eso genera un poquito de conato comenzando el pico y placa pero el día de hoy he dado la instrucción que el decreto que yo firmé de pico y placa tenía como efecto sancionatorio una multa a aquellos que incluyeran que ingresaran al perímetro urbano de Soacha desde hoy estamos aplicando dicha sanción a aquellos conductores que se las dan de vivos y creen que pueden pasar el puesto de control entonces en el perímetro urbano del municipio de Soacha tenemos ya un puesto de control que no va a inmovilizar vehículos pero si va a poner los comparendos por estar en pico y placa así que hacerle una gran recomendación a todos es que ya el año de pedagogía pasó, la gente ya entiende y conoce la norma entonces que por favor no la incumpla y que acate las medidas y las órdenes que le dan las autoridades de tránsito Bueno, en total de Bogotá salieron más de 700 mil vehículos por este corredor vial se cree que pasaron más de 80 mil vehículos, ya han ingresado 40 mil y estamos esperando el ingreso de 40 mil vehículos más pero como lo estamos viendo la autopista sur totalmente en el perímetro urbano de Soacha ya soltó y ya tenemos total normalidad en la movilidad en el perímetro urbano de Soacha ¿Recordemos a los usuarios las vías alternas? ¿Cómo se están comportando hoy? Bueno, las vías alternas que los estamos invitando a coger, aquellos que llegan o van a ingresar en pico y placa es coger la avenida Mondoñedo, la avenida Indumil o coger por Mosquera calle 13 para ingresar a Bogotá recordarles que la medida es hasta el mediodía no hubo restricción del mediodía a las 4 de la tarde solo podrán ingresar vehículos pares y de las 4 a las 8 vehículos impares después de las 8 se libera de cualquier tipo de restricción Con Mayor Vera llegó para quedarse, mientras no hayan vías alternas que se hayan construido no podemos seguir afectando la movilidad interna del municipio ni la movilidad de los viajeros que también se demoraban 2 o 3 horas atravesando Soacha esta es una medida que ha sido totalmente exitosa que hay que agradecerle a la Policía Nacional porque de la mano de la Alcaldía Municipal, de nuestros auxiliares viales hemos logrado tener unos planes retorno totalmente exitosos que lo más importante, además del tiempo, es que no hemos tenido ni muertos ni lesionados